Círculo de Hormenéutica y Estudios Sociales. Y para este momento le voy a dar pase al compañero Frank para que pueda seguir con la moderación de este siguiente ponente. Muchas gracias, eso ha sido todo por mi parte. Bien, tengan muy buenas tardes con todos los presentes. Soy Frank Gonzalo que estará a cargo de las siguientes dos ponencias en calidad de moderador. Bien, agradecer a quienes nos siguen vía Facebook Live y también a través del presente Google Meet. El día de hoy tenemos al ponente José Chocche, quien es licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es director de la revista de filosofía Villarrealina, Ejoé, en diversos números. Sus temas de investigación se desarrollan en el campo de la historia de la filosofía peruana y latinoamericana. Ha publicado Alefeia, ensayos sobre filosofía nacional, el concepto ético primigenio en la filosofía Ricardo Paredes, el destino de la civilización, crítica a la filosofía vasallana y una nueva propuesta para el desarrollo de la filosofía en el Perú. Compilador y coautor, evidentemente nuestro ponente, en los años de 2014 y 2016. Ha participado en múltiples conferencias y ponencias en varios eventos académicos y culturales. Actualmente ejerce la docencia en colegios y academias preuniversitarias en Lima. Hoy nos presenta su ponencia, la irrupción de las ideas liberales y modernas en el Perú, la filosofía peruana en el proceso de independencia. El ponente tendrá un tiempo de 30 minutos para expresar todo lo que necesite para su exposición y por consiguiente pasaremos a revisar los mensajes o comentarios, preguntas que nos puedan dejar en la caja de comentarios. Sin más que mencionar, doy paso al ponente. Ya. No sé si se me escucha bien. Muchas gracias por la invitación al evento. No hay problema con mi audio, ¿no? Eso quisiera saber primero. Se escucha un poco bajo, pero sí lo logramos escuchar. Ya, perfecto. Es lo que estoy poniendo en alto volumen. Ya, bueno. Mi trabajo voy a hacerlo a través de PPTES, así que voy a compartir, ¿no? Ya, un ratito. Déjenme compartir. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Bueno, tengo acá mi audio. Y, bueno, muy buenas noches, ¿no? Soy el mágister en docencia universitaria, licenciado en filosofía, José Esteban Choxepeña. En verdad, me siento muy agradecido, muy amable por la invitación a este evento, a este simposio. Y, en fin, colaborar con lo, bueno, lo que estoy investigando y trabajando, ¿no? Que siempre es un continuo, se puede decir, trabajo de desarrollo de ideas en torno a la filosofía en el Perú y Latinoamérica. Por lo menos ese es mi trabajo en torno a la filosofía. Antes de comenzar, quisiera dar ciertas pautas para que se entienda lo que yo quiero hacer. Bueno, aquí voy a intentar, ¿no? Eso es lo que justamente quiero justificar, de que, en verdad, la filosofía, bueno, en este caso, en el proceso de independencia, y sobre todo, antes de ese famoso esquema metodológico que lanza Salazar Bondi, de decir que la filosofía prácticamente comienza, pues, a mediados del siglo XIX, pero su irrupción es prácticamente con Manuel González Prada en 1880, y que, desde luego, David Sobrevilla dice prácticamente lo mismo. Considero que esa metodología en cual parte del estudio de esta historia de las ideas, considero que está, pues, por lo menos ahora, conocemos más fuentes, más documentos, ya ha quedado caduco. En el sentido de que, si hubo o no hubo filosofía, en este caso, pues, en el proceso de la independencia, y antes de esas fechas, pues, la pregunta aquí, yo lo voy a por lo menos plantear, es que sí hubo, si vamos a un concepto más que amplio, darle otro sentido. Y no solo eso, yo me estoy enfrancando solo en el proceso de la independencia, pero podíamos rememorar, en este caso, en la época, pues, neoscolástica, o preguntarnos, también, en la época, pues, si hubo filosofía antes o no de la venida, ¿no?, de los españoles. Que también hay autores, y hay trabajo sobre aquellos, y hay polémica. Entonces, yo me quiero enfrascar acá, simplemente, ya que me invitaron a una ponencia sobre el Bicentenario, a hablar sobre las ideas filosóficas en ese contexto, ¿no? Trabajar estos temas implica darle una metodología, y es lo que voy a hacer para poder llegar a unas conclusiones. Bueno, entonces, comenzamos. Mi tema se llama La irrupción de las ideas liberales y modernas en el Perú. La filosofía peruana en el proceso de la independencia. Bueno, lo más general y común, como vuelvo a repetir, ya si las personas tenemos, pues, cierta, se puede decir, información sobre el proceso de las ideas en el Perú, vamos a recordar, pues, la gran obra de este gran, ¿no?, emidente filósofo San Martín, lo que siempre lo voy a reconocer por sus aportes que ha hecho a nivel latinoamericano. Pero igual, como también, pues, hay que decirle que son aportes y son trabajos, pero también hay que decir que toda obra de toda persona, todo pensador, pues, también tiene límites y también hay que renovarlo, ¿no? Nadie va a negar, y yo considero, por lo menos que hasta ahorita, de los pocos personas, filósofos, que se han dedicado, por lo menos, a tomar en serio, porque hay mucha gente que considera que hablar de filosofía en el Perú o en Latinoamérica, pues, por lo menos no es tan académico, ¿no? Algunos consideran que solo la filosofía es de recepción universal y se hace filosofía en otras partes, menos aquí, y eso, pues, es relativamente falso, ¿no? Hay todo un debate ya que se supone deben conocer, hay toda una serie de propuestas polémicas y recetas. Yo por lo menos considero que hasta ahora, ¿no? El mejor trabajo de historias y ideas, por lo menos, en catalogar, organizar, sistematizar y evaluar, es la de Salazar Bondi. Que hay que corregir ciertas cuestiones, esa es otra cosa. Pero lo considero a él, el texto, sobre todo, a la historia de las ideas en el Perú contemporáneo, lo considero el trabajo, se puede decir, nuestra Biblia de la filosofía en el Perú. ¿Ya? En cambio, el trabajo de David Sobrevilla, ¿no? Que fue en verdad impecable académicamente, considero su trabajo, a pesar de ser sus grandes volúmenes, sobre todo, que tenía que ver con la filosofía en el Perú, cuando trabaja en dos volúmenes, en 1989, repensando el ser nacional, ¿no? Lo considero, pues, un poco más superficial, más metodológico, sí, pero superficial. Y en cambio, la filosofía contemporánea en el Perú es un conjunto mayormente de datos, parece un diccionario de datos, y, en fin, no evalúa en forma general, ¿no?, esa sistematización que él mismo hace, ¿no? Es más, parte de Salazar Bondi, ¿no? Lo tradicional, las personas que estudiamos filosofía aquí, yo estudié filosofía en la vida real, ¿no? Se consideran, ¿no?, a estas dos personas como, aparte, ¿no? Miro Quesada, María Luisa Rivarera de Cuesta, Augusto Castro, un par de por ahí, como los únicos que, por lo menos, han podido evaluar todo ese vaivén de la filosofía peruana, ¿no? Yo, en cambio, investigando estos temas, pude un poquito conocer la realidad y la metodología de otros países, de México, Argentina, Uruguay, en fin, ¿no? Y es ahí donde yo, por lo menos, para poder trabajar este tema, voy a hablar sobre un texto que me impactó, es pequeño el texto, no es una ponencia, pero es muy centralizado en lo que yo quiero demostrar, ¿no? Es parte de la historiografía filosófica de Argentina, ¿no?, del cual yo voy a tomar la metodología de este historiador, ¿no?, y filósofo, Diego Pro, un texto del año 1966, en los cuales, bueno, por lo menos los argentinos, brasileños, uruguayos o mexicanos, no se hacen problemas, ellos tienen su filosofía y punto, ¿no? En cambio, nosotros los peruanos pareciéramos que no queremos mirar la mano, o sea, tenemos ciertas críticas entre nosotros, ¿no? O mejor dicho, no se trabaja, no veo trabajos en torno a la historiografía filosófica peruana, ¿no? Salvo los autores que te acabo de mencionar, ¿no? Y entonces, es también una crítica que tenemos que tener todas las personas que deduzcamos a la filosofía en el Perú, que en verdad, más que no tomarlo en serio, estamos pues simplemente, ¿no?, dejando de lado parte de lo que es la tradición cultural de nuestro país. Bueno, rápidamente, ¿qué dice Diego Pro en este estudio? Bueno, rápidamente, no es lo que dice que hay que hacer un estudio comparativo con otras realidades, compara, en este caso, en forma histórica y de su pensamiento desde Argentina con Francia, ¿no? En su época de la conquista, en este caso, de la independencia de Argentina y su contexto con Europa de aquellos tiempos, ¿no? Embarcándolos en el siglo XIX, ¿no? Él descubre con esta comparación con la red europea, ¿no? Que las ideas filosóficas aparecen en otras actividades, ¿no? O sea, está relacionada pues a otras características que tienen que ver como parte de la sociedad, ya sean estas económicas, políticas y culturales. Ojo, por si acaso, acá yo no estoy enmarcando en un proceso que algunos pueden decir historicista, fenomenológico, existencialista. Bueno, Diego Pro no lo deja en eso, callar. Simplemente él es un historiador y filósofo que intenta, se puede decir, organizar la historia del pensamiento filosófico de Argentina con su propia realidad. Pero eso no implica decir que puede ser historicismo, fenomenología, etcétera, etcétera. Él simplemente trata de organizar, darle cierta lógica, cierto rigor. Y a eso yo voy a asumirlo para aquí. Segundo, estas ideas, ideas filosóficas, como él lo llama, o después lo llama filosofía nacional, no tiene reparo en decirle eso, en cambio nosotros los peruanos hacemos una gran distinción ontológica entre ideas filosóficas y filosofía. Es por eso que David Sobrevilla y Salazar Bondi pues no señalan, ideas filosóficas simplemente pues son, se puede decir, tomar a la filosofía en forma de una vaguedad conceptual o muy general. En cambio, ya un sistema como el positivismo pues es toda una doctrina en el cual tiene ciertas aristas o especializaciones que puedan asumir. En cambio, este argentino simplemente lo toma de manera general y lo asume. Entonces, ¿qué es lo que dice? Primero, que la filosofía está enmarcada en un proceso histórico y está con otras actividades, en este caso, calzados con la política de su contexto. Es por eso que ahí habla de que este proceso de una realidad social en específico, la comunidad argentina, como quieras llamarlo, sociedad, comunidad, realidad, está en su propio devenir y parte, y eso es lo interesante, de un génesis del proceso histórico. O sea, este fenómeno del proceso de la independencia es obvio que ha sido un fenómeno muy grande para Latinoamérica porque nos ha llevado a constituir de un virreinato a una república. es toda una distinción ontológica y política, ¿no? Entonces, él considera que esto no es algo casual, es un fenómeno que tiene, pues, raíces netamente políticas y sociales, pero no solo eso, sino cierta justificación filosófica. En otras palabras, está reconsiderando que en verdad la filosofía no es un pensamiento astruso y abstracto, alejado en torno de la realidad, sino que se enmarca en una línea se puede decir totalmente horizontal de lo que pasa en un contexto y la filosofía propiamente dicho. Con eso no descarta que la filosofía tenga su propia tradición, cosa que acá los peruanos, pues, viendo, pues, el trabajo de Francisco Mero Casada hace una evaluación, ¿no? Bueno, todos manejamos ese esquema de que habla de los patriarcas, en fin, habla de los especialistas y todo ese proceso. Bueno, ¿qué es lo que quiere dar a entender Diego Pro? Que lo más importante y, bueno, de aquellos tiempos aún de los años 50 y 60 se hablaba como un estudio filosófico, el estudio de las mentalidades o del psiquismo o psicología. La psicología entendida no solo como una carrera profesional, como lo entendemos, sino como parte de lo que es la filosofía social, como parte del mercado de las concepciones positivistas del siglo XIX que regaron en el ciclo XX. Por lo tanto, él considera y vea la historia como parte de un proceso histórico, pero también de una mentalidad colectiva. Y ahí vamos a lo interesante. Mira lo que dice en forma muy general. La historia de las filosofías nacionales se explica a través de la historia, a través, en este caso, de los distintos pueblos o nacionalidades. Y una cosa que es muy interesante para entender la filosofía propia de cada país, que el pasado histórico no ha pasado definitivamente, cosa que aquí los peruanos sí lo hemos dejado entre comillas de señalar como algo ya estático. Y es ahí donde por lo menos puedo decir que Salazar y David Solevilla y otros autores pecan como algo que por lo menos aquí le interesa la polémica positivista y espiritualista. Bueno, un autor me dijo no, pero eso ya pasó, ¿no? simplemente es reconocerlo en su momento y bueno, ahora es otra realidad, ¿no? Lo que te dice Diego Pro es que no es así. El pasado es parte de nuestro presente y nuestro futuro en el mismo marco en el que nosotros somos. Es decir, combinándose a una mentalidad común, ¿qué es lo que queremos ser? Y es ahí donde tiene una regambe filosófica. Es decir, nuestra mentalidad colectiva al ser dinámica tiene necesaria que ver con esa experiencia histórica que somos nosotros y por lo tanto una valoración axiológica. Eso es lo que tanto no fue casualidad de que Salazar, ¿no? Vasconcelos y otros en los años 50 valoraban mucho el trabajo axiológico, cosa que ahora por lo menos si estamos metidos en la filosofía peruana ya no le damos tanto valor. La axiología no solo como darle simplemente una tipología de valores como se enseña hasta la secundaria, sino toda una especie de espectro metafísico en torno a la actitud del hombre de su tiempo. Aparte, una característica también importante que da este autor es sobre el sesgo práctico. Eso es que creo que los autores, nuestros grandes metodólogos de la historiografía peruana han pecado. Es decir, al señalar el sentido de sesgo práctico, pues ellos se han generado decir que esa filosofía fue deficiente, fue muy general o hubo una vaguedad conceptual y por lo tanto más era política, más era otro aspecto y ya no era necesariamente académico. Entonces, no puede ser tomado así. El sesgo práctico acá tampoco le vemos a una doctrina pragmatista, por si acaso, sino el sesgo práctico quiere decir que fue orientado gracias a las circunstancias y el proceso de independencia a cuestiones netamente políticas o históricas de su tiempo. Y es ahí donde se aplica el pensamiento moderno y de la frustración. Ahí yo lo llamo una irrupción porque de un momento a otro apareció, pero esa irrupción fue pues, se puede decir como una especie de golpe, pero al final tuvo que ver una especie de puente y eso sí se reconoce, cosa que en verdad David Solería y Salazar Bondi no lo hacen, simplemente esquematizan el pensamiento diciendo esto es escuadolástico, esto es moderno y esto es así. No, hay una serie de puentes que nos lleva a tener cierta lógica en el pensamiento. ¿No? Ahora, otra característica que dice Diego Pro es que las ideas filosóficas han sido en alguna medida un motor en el proceso histórico. ¿No? Por lo tanto, este motor en el proceso histórico nos logra pues contribuir a iluminar, siendo esto un diálogo con nuestro pasado. Ahí está lo más interesante. Ahora que nosotros hablamos pues de la ética comunicativa, de Jaremass, pues estos autores, este autor argentino que prácticamente no, al investigar un poco, ¿no? No es tan famoso, ¿no? Dice algo muy interesante que sí puede encontrar en la historiografía filosófica latinoamericana. Ese tan famoso diálogo, pues, en los años 50 y 60 lo hubo por ciertos autores. ¿Qué significa un diálogo con el pasado? Significa no repensar el pasado. Significa reformular lo que somos ahora y plantearnos si la cuestión es, por ejemplo, de independencia tiene que ser constituido, o mejor dicho, en otras palabras, ahora que estamos en segundo bicentenario, planteándose esta pregunta como peruano. ¿Es meritorio que el Perú haya nacido como república o no? ¿Es meritorio que el Perú tenga un gobierno democrático liberal o no? Entonces, ese es el diálogo por el pasado, cosa que sí considero que Miro Quesada, Salazar, y el mismo David Serevilla omiten, en el sentido de que solo solo nos dan a entender una historia del Perú republicano el cual se supone y se ha constituido. Pero si vemos en la trama de las ideas y, bueno, escucha al autor anterior, que lo escuché un poquito al señor Mora, pues estamos revitalizando y hablando sobre el capitalismo. Un poquito más, vamos a preguntarnos en verdad el capitalismo es el modelo que debemos seguir ahora con todo el contexto. Igual te lo estoy diciendo con lo que estoy hablando ahorita. Es en verdad meritorio hablar de que seríamos república, sería algo bueno, mejor. Entonces tenemos que nosotros tomarnos en serio o mejor dicho, tomarlos como fue esos discursos, esas proclamas, esa historiografía, esos documentos de estas personas en su tiempo. Cosa que nosotros le hemos dado un esquema, hemos tenido un matiz, ah, este es liberal, este conservador se acabó, ya no tengo nada que ver, ahora con esto no es positivismo y lo siento, y acá ciclo 20 y todos felices. O sea, en otras palabras, hemos hecho un modelo de la historiografía peruana esquematizante y por lo tanto, como dice el mismo Salazar, pues enajenado o alienado. Y creo que el mismo David Sobrevilla en eso peca totalmente, por eso valoro más a Salazar que el mismo David Sobrevilla. Entonces, ese diálogo sí se daba, por lo menos el mismo Pro, que es un autor de los años 60, sí, y sé que hay eso también en México, en Brasil, cosa que en el Perú no, hemos quedado atrapados en ciertos esquemas y cierto mapeo, y hemos olvidado a ciertos autores, eso sí lo puedo decir por mi trabajo de investigador de la filosofía peruana. Entonces, esto va a ser la justificación de lo que yo voy a evaluar. Ya ustedes saben que la historia de la ilustración, de la filosofía de la ilustración en el Perú comienza con las ideas que se dan pues en el proceso de nuestra independencia, que comienza pues con la rebelión de Tupac Amaro, ¿no? Y culmina por lo menos en una parte en 1821, ¿no? Con la independencia de nuestro país y sobre todo de ahí comienza pues el famoso llamado periodo romántico, ¿no? Personalmente lo considero republicano, ¿no? Ahora, en ese génesis, en ese proceso pues hablamos pues de esta emancipación que sí se puede denominar criolla porque estos autores que eran criollos pues es obvio que defendían a su propia o mejor dicho a su propio se puede decir grupo de que es. Todos creo que sabemos que la independencia fue hecha por los criollos en contra de los españoles ¿no? que estaban en Europa y por lo tanto preguntarnos de que si en verdad lo criollo era organizar una república ¿no? de ciudadanos es todo un proceso ¿no? Entonces ahí también estamos enmarcados en una cuestión ¿qué es lo que en verdad tenían ellos estos próceres ideólogos? Personalmente los podría considerar intelectuales y políticos ¿no? desierto en su valoración académica filosófica y política es ahí donde voy a entender sus trabajos y no decirlo solo que fueron próceres y se acabó sino plantearnos su pensamiento ¿no? y vamos a encontrar que en sus propios límites de pensamiento es la génesis de su propuesta ¿no? Entonces ahí vamos a hablar de la ideológicamente hablando de la independencia política que fue insuflado fue influenciado por un pensamiento racionalista e ilustrado pero sobre todo moderno de la idea moderno en el sentido que nos da al contestar René Descartes es decir conocieron autores ciertos autores como Descartes Roque ¿no? en fin los enciclopedistas ¿no? etcétera etcétera ¿no? Ahora todos nosotros hemos podido pues reconocer y enmarcar que en el periodo ilustrado hubo un contexto ¿no? el proceso de independencia y un problema entre comillas filosófico la separación política ¿no? de España o sus reformas ¿no? y ahí tenemos a nuestros próceres ¿no? algunos de ellos ahí ¿no? bueno vamos aquí a hablar rápidamente de cada uno entendiéndolos en el contexto de que ellos son pues más políticos pero también son ideólogos a su manera y en su contexto es obvio que en todo este proceso pues no hubo o sea era un proceso de estabilidad muy fuerte y por lo tanto pues no hubo ese como dice Diego Pro ¿no? no hubo ese proceso como fue en Francia Francia primero aparece en los ideólogos franceses de la revolución y posteriormente se le enmarca en un proceso revolucionario en cambio en Latinoamérica no fue así fueron los dos a la vez fueron ideólogos pero a su vez revolucionarios en ese contexto por lo tanto la orientación de nuestra filosofía y el quehacer cultural ya estaba marcado de que por lo menos en Latinoamérica como dice María en los siete ensayos pues acá vinieron mayormente curas y soldados y por lo tanto o sea la educación y la cultura predominaba en otra parte y justamente eso podría ser el famoso anclaje de nuestra mentalidad colonial es decir estos autores tenían esa idea que todo lo predominaba Europa y ellos asumían un rol de acuerdo a Europa entonces ahí está es algo interesante en torno de nuestro propio proceso histórico de ideas filosóficas es allí donde podemos entender la carta de los españoles americanos que fue más un panfleto un documento que fue ya en este caso pues de moda en 1800 cuando ya el autor pues había fallecido pero en donde marca lo que él quiere plantear ¿no? que los criollos gobiernen estas tierras o sea estamos hablando de un liberalismo político en general ¿no? claro tuvo otros tuvo otros trabajos que son interesantes entender un esbozo político por ejemplo de la situación actual de América española sobre los medios de estrategia de independencia bueno todo este palabreo te quiere decir simplemente reconocer en forma llamémoslo así sociológica de su medio para justificar la independencia americana por lo tanto esos trabajos si lo vemos de un matiz filosófico pues contienen ¿no? ciertas ideas en torno a una filosofía política y no verlos solos con los ojos de un historiador en el sentido que son ideas ya muchas veces superadas o reformuladas o simplemente ideas en su contexto del proceso revolucionario del siglo XIX entonces ahí sí creo que en verdad Salazar y David Sobrevilla ¿no? pues simplemente lo dejaron no pues eso fueron cosas ya pasadas y no hay un trabajo meritorio ¿no? David Sobrevilla sobre todo es más duro con eso ¿no? también Salazar es un poquito más se puede decir más fino en decirlo ¿no? considero que eso pues es un grosor error acá tenemos una serie de ideas que se puede explotar en el sentido si no solo que fue filosófico sino ¿cuáles son las raíces de esas filosofías? ¿no? ya sabemos el pensamiento moderno y liberal ahora ¿hasta cuándo eran liberales? justamente eso ¿sabes quién lo habla? lo habla Luis Hernando Nieto un autor peruano un trabajo que no es muy conocido porque bueno tampoco es samarquino ¿no? es de la católica ¿no? bueno ahora Hipólita Nanue ¿no? bueno quiero saber cuánto tiempo tengo todavía tengo un poco de tiempo todavía ¿no? quisiera saber eso pero ya voy a continuar ¿no? Hipólita Nanue Hipólita Nanue rápidamente pues en las asociaciones de clima y su influencia en los seres organizados hace una crítica al naturalismo de Buffon ¿no? también eso ha sido pasado por Agua Caliente ¿no? Buffon era un ideólogo aunque nos cuesta ahora decirlo por su contexto enciclopedista o sea era un ideólogo enciclopedista moderno donde hablaba de cierta influencia en el clima y por lo tanto de las limitaciones de las personas en un continente el trabajo de Hipólita Nanue en eso es novedoso porque es una crítica abismal a este trabajo de Buffon y simplemente le dice una cosa ¿no? si usted dice que el clima afecta a los americanos pues los mismos europeos se puede decir lo mismo porque su tradición y cultura no proviene de Europa proviene de otras partes por ejemplo en la influencia árabe y otras ¿no? entonces acá ya estamos hablando una especie de una filosofía naturalista previa a las teorías de evolución ¿no? entonces todo eso está enmarcado en un contexto filosófico en verdad muy rico que en verdad no se ha estudiado como debe ¿no? en Vaquijano Carrillo un hombre adinerado millonario famoso por ese elogio ¿no? a Jaurei que en verdad pues no fue un elogio ni una crítica él lo que hace es simplemente más que desconocer decir que un gobernante tiene que venir con la preventa del pueblo el pueblo necesariamente tiene que reconocer al gobernante ¿no? en ese sentido ya estamos hablando de un libertismo político en general es decir que los trabajos de estas personas se orientan en torno a una filosofía rica que conocen en Europa pero orientándolo a las matices de su proceso histórico José Valtiziano Carrillo es obvio que quiere una reforma él no le importaba mucho separarse de España pero que posiblemente sea en el marco de no sé ¿no? yo por lo menos intuyo ahí una monarquía constitucional o una monarquía pues un poquito más libre ¿no? Olivia Rodríguez de Mendoza también se la ha catalogado como un político ¿no? ideólogo ¿no? un ideólogo en el sentido de que sus ideas no tenían cierto respaldo más que solo simplemente era la exposición de ideas de otras personas y eso también podía ser no así su famoso manual de teología implica una cosa que él es bueno el tiempo no sé si se me está ganando pero voy a ser rápido él es un teólogo ¿no? de Comité de San Carlos que está influenciado del liberalismo pero él asume lo que es algo muy interesante que sería bueno estudiarlo el buen liberal es un buen cristiano en otras palabras no quería desconocer la tradición escolástica sino hacerle un puente a las raíces liberales que iban a servir para el proceso de independencia ¿no? o sea aquí también tenemos que hablar de que más que un pensamiento original era un pensamiento ecléptico insuflado por ideas modernas e ideas pues de Europa pero sobre todo ¿no? cómo hacer ese proceso ¿no? si nosotros nos preguntamos ¿por qué el positivismo comienza en Latinoamérica? ¿no? pues tenemos que buscar el mismo proceso del contexto histórico de nuestras tierras y de su proceso revolucionario en Manuel Lorenzo de Virraure también vemos lo mismo ¿no? él si es un poquito más meticuloso en la filosofía política de la ilustración ¿no? en los cuales en el plan Perú que está dentro de sus cinco volúmenes ¿no? plantea sobre todo hacer reformas al Estado es lo interesante una persona que había sido un administrador colonial y luego pasa a ser un administrador en tiempos de la República ¿no? o sea lo que yo quiero dar a entender que todo esto no solo son ideas yo personalmente considero que cae en una filosofía se puede decir no en estricto sentido pero muy general y sobre todo un trabajo filosófico metido dentro de la política ¿no? y eso antes ha sido considerado como algo pues muy particular o algo peyorativo entonces seríamos bueno tener pues de replantear eso ya para ver en este caso entrar al nuevo contexto que es el proceso de la independencia pues todas estas ideas predominaban por lo tanto se da este contexto histórico que lo más interesante al inicio de su proceso de independencia que es hasta 1824 la confederación boliviana y sobre todo nuestra guerra del pacífico donde hace la irrupción el mejor ritmo donde se pone de moda el positivismo en el Perú porque su irrupción comienza pues en el 69 1869 pues tenemos que ver cómo estas ideas filosóficas modernas y este escolastismo que no quiere morir se enmarca se suma se organiza para que al fin y al cabo la élite criolla asuma como parte de su cultura el positivismo a secas ya sea moderadamente ya sea extremadamente ya sea en forma eclíctica eso es lo que quiero yo dar a entender y en ese sentido pues nosotros llamamos el periodo romántico ¿no? el contexto ya que somos una nación ¿qué tipo de gobierno nos conviene? y seguimos hablando de ideas liberales ¿no? o somos liberales o conservadores ahí tenemos pues a Benito Olazo Gertelón Herrera bueno nosotros lo conocemos rápidamente lo que yo sí quiero dar a entender es una cosa aquí ¿no? ahora que ha habido otros investigadores como Víctor Samuel Rivera hemos podido redescubrir no solo a Bartolomé sino a José Ignacio Moreno que es muy interesante que fue pues prácticamente ocultado o mejor dicho minimizado su labor ¿no? y sobre todo Bartolomé que hablaba pues tener bueno en este caso González Vigil Benito Olazo ¿no? y el conservadurismo acá está Bartolomé ¿no? era una defensa del ultramontanismo o sea acá ya estamos hablando de que estas personas que eran políticas ¿no? y se dedicaban a discurso que era una expresión recordemos que también la historia política hacía que San Marcos estaba cerrada las universidades estaban cerradas ¿ya? por lo tanto su trabajo pues era en el ámbito de la política el periodismo y ahora por dedicarse a ello no significa que no tengan ideas filosóficas propiamente dichas o que no tengan un trabajo filosófico pues que sí lo tienen ¿no? sabemos que los trabajos escritos de Bartolomé recién fueron pues organizados en los años 30 en el siglo XX antes pues se había quedado olvidado ¿qué quiere decir eso? que en verdad pues el liberalismo ganó en el Perú a sus inicios ¿no? y como el positivismo hacen una especie de sumatoria ¿no? eso también es lo interesante y tampoco se ha podido rescatar aquello o mejor dicho lo han pasado David Sobrevilla y Salazar Bondia también Mero Quesada por agua caliente ¿no? entonces acá como vuelvo a repetir sería muy importante ver este trabajo de José Ignacio Moreno ensayo sobre la supremacía del Papa ¿no? no en el sentido de que uno pues asuma esa ideología conservadora sino en el sentido de cómo lo replanteaban la república ¿no? todavía no estamos en la génesis del movimiento de las luchas sociales o del centenario que va a traer con José Carlos María Tigue y de la Torre si no estamos en este debate del siglo XIX ideológicamente hablando que tiene raíces filosóficas personalmente considero netamente filosóficas ¿no? y aquí se da pues la irrupción ¿no? esto también hay estudios que los mismos zamarquinos ahora último creo que ahí está el señor Rubén Quirós y sus estudios y sus grupos han podido revitalizar cosa que también saludo ¿no? se habla pues de que ahí ellos mismos señalan en sus propios estudios que el mismo Augusto Salazar Bonde tuvo que ser reformado porque el positivismo fue más grande y más rico de lo que se esperaba pues había varias tendencias progresistas y los de la doctrina de Arendt ¿no? en fin es todo un debate ¿no? y entramos con la irrupción positivista y la guerra con Chile que nos enmarca un nuevo contexto según Diego Pro pues nos va a traer la filosofía en un contexto radical pero sí la filosofía y es ahí donde conocemos la labor del magisterio de González Prada de Javier Prado en fin yo quiero solo terminar con esta cuestión considero que la filosofía 19 ha sido menospreciada y creo que ahora con los investigadores de ahora y con lo que estoy hablando hay que revitalizarlo y trabajarlo considero que la historia de ciudades filosóficas en el Perú está mal planteado del positivismo creo que viene de más atrás pero con eso tenemos que reformular y replantear nuestra forma de ver las cosas con ello llego pues hasta el espiritualismo ¿no? es increíble cuando yo investigo estos temas que se habla pues de una reacción espiritualista como decía Salazar Bondi falso no hay reacción espiritualista muchos de estos positivistas hasta el mismo Javier Prado pasan al bando espiritualista a su modo y a su perspectiva ¿no? claro con ciertas omisiones y críticas ¿no? en cambio de Austúa sigue manteniendo una característica de la filosofía de aquellos tiempos de la élite criolla su paternalismo con los indios cosa que hasta ahora creo la derecha lo mantiene conclusiones ya para terminar los autores expuestos nos permiten reconocer que la filosofía moderna y de la ilustración se introdujo en el caos de la crisis y nacimiento en la República Peruana prevalecieron los temas políticos y ciudades filosóficas predominaban como justificar el poder en mandos de una nueva élite gobernadora eso ha sido su límite siempre tomaron al indio o al pueblo como parte de que no podía asumir la democracia ¿no? y como dice Luis Hernando Nieto eran conservadores liberales no eran liberales al cien por ciento y témonos ese mito que ellas eran liberales liberales y liberales que no lo eran y ahora también tenemos que saber que en este contexto que estamos en verdad la gente aquí son liberales creo que están metidos más con ideas conservadoras asumieron gracias al contexto la génesis de las repúblicas la idea de progreso por eso muchos de ellos van a tomar lo que antes asumía una escolástica radical van a asumir un positivismo radical por el día del progreso de Ponte no renegaron y no fue una lectura fue más un proceso de reforma es decir mantenieron su conservadurismo y su elitismo ante todo ¿no? en la línea política sí fue un desplazo de monarquía española a metrópolis a una república entre comillas moderna el debate ideológico de la institución trajo como consecuencia el nacimiento de una república moderna elitista y que no rompe el conservadurismo social y cultural ahora tenemos el trabajo intelectual de Ricardo Palma nace el debate por la independencia entre liberales y conservadores que ya se habían instaurado en el mismo proceso de las ideas también nace esa erupción ¿no? de las ideas positivistas digo erupción en el proceso que al fin y al cabo estas personas que seguían manteniendo su credo escolástico van a asumir la misma orientación pero con el positivismo sea moderado es decir una especie de criticismo o sea radical ya ustedes saben de las escuelas racistas que había en aquellos tiempos un ejemplo de eso es si no me equivoco Sebastián Lorenti en forma general este estudio comparativo que hago de las ideas nos permite reconocer mejor a la comunidad peruana en su génesis y proceso histórico del proyecto país y por lo tanto ver en forma geológica y valorar esas ideas y pensar ahora que estamos en el biocentenario cuánto es en este caso de valioso ¿no? en verdad plantearnos el proyecto moderno y nuestra independencia por lo tanto considero que aún ese repensar que siempre escucho a muchos autores es muy limitado debemos reformular nuestras definiciones ¿no? y debemos replantear nuestras preguntas en torno a lo que fue en verdad la independencia bueno eso sería todo bien agradecer al presente ponente pasamos a la ronda de preguntas que nos hacen en el chat ¿no? bien la primera pregunta a realizar es por parte de Andrés Guamaní magnífico indica ¿cree que la filosofía en el Perú es más académica y recopiladora que genuina y que esto deviene en la falta de reflexión y problematización de nuestra realidad? ya bueno voy a contestar sí sí en verdad tiene razón ahí ¿no? miren hay un grave error y eso sí muy bien lo dice Salazar Salazar creo al mismo momento de señalar nuestro mal ¿cuál es el mal académico que tiene el Perú? ya que somos malos imitadores a desmedro que decía Francisco Francisco miro que se ha hablado que acá hay filosofía porque somos muy buenos imitadores imitamos también que algunos cultivadores de filosofía en el Perú podrían semejar a Europa pero en cambio para Salazar somos malos imitadores ¿en qué sentido? ¿no? que simplemente trasplantamos de Europa unas ideas y las ponemos acá y eso creo que les digo analizando la filosofía peruana ese trabajo lo tengo ya desde que ingresé 2005 estamos en 2021 he visto eso en revistas en ponencias ¿no? prácticamente se consideran de que yo sumo un autor extranjero y guau con eso evalúa el Perú y chévere ¿no? o sea en el sentido de que no puedo yo plantearme ¿no? mi propia posición ha habido autores que han roto ese esquema son pocos y creo que uno de ellos es Salazar otro es Juan Abugataz Abugataz en Villarreal Víctor Semor Rivera a su manera ¿no? Ricardo Paredes Basalo o el mismo Gustavo Flores que lo panda para mí que tiene un sistema pero ha sido siempre minimizado ¿no? o sea nuestro pensamiento genuino ha sido siempre no quiero decir menospreciado pero dejado de lado por estos repetidores y académicos ojo el academicismo no es malo sino su exceso ¿no? el exceso en el sentido de por ejemplo he visto trabajos filosóficos miren no voy a decir de la universidad pero les cuento el caso ¿no? este autor que expuso en la católica ¿no? expuso en la católica con la católica se jactaba de decir Salazar se equivocó en la axiología del valor y ese no su ponencia dígame yo no discrepo cada uno tiene un trabajo filosófico cada uno modela su trabajo de acuerdo a sus intereses pero yo digo ¿qué tiene de extraordinario saber las limitaciones de Salazar? la cuestión sería ¿qué es Salazar para mí? como yo digo por ejemplo ¿qué es Salazar para mí o de aviso del día ¿no? de aviso del día tuve el gusto de conocerlo y dialogar con él y muchos autores me han dicho no tiene pensamiento personalmente sí considero que tiene un pensamiento pero muy a comodicio como diría Salazar a la recepción universal entonces tenemos que yo considero reformular reformular nuestras ideas o sea hay mucho pan por renovar le digo ustedes alumnos ustedes académicos ¿no? hay mucho trabajo de filosofía hacer en el siglo XIX los trabajos que tenemos acá son pocos son escuetos son básicos mayormente los trabajos han sido se puede decir condenados a la historia y ahí lo hemos olvidado ¿no? y entonces hay que hacer eso hay que romper el esquema metodológico de Salazar Bondi y de lo que sea que los mismos San Marquino lo están haciendo poco a poco ¿no? porque ahora hay trabajos en torno al siglo XIX pocos pero lo hay bien muchas gracias por su respuesta a la pregunta anterior proseguimos con la siguiente pregunta que sería por parte de Ducere indica ¿cuál es el camino que debe seguir para pensar nuestra sociedad desde un enfoque más centrado en una filosofía peruana y desligarnos de un pensamiento eurocéntrico? ya muy buena pregunta también sí miren es increíble saber que autores que no fueron considerados por mucho tiempo como filósofos ya a pesar que pisaron algunos en la universidad y otros eran autodidactas ¿no? se plantearon cuestiones netamente filosóficas es más algunos consideran ahora ¿no? que es muy exagerado hablar de un ser nacional personalmente considero que la labor de Víctor Raúl Aya de la Torre José Carlos Mariatti Víctor Andrés Belagunde José de la Riva Güero y otros ¿no? Francisco García Calderón ¿no? un trabajo de filosofía nacional si usted me pregunta ¿cuál debería ser? pues simple tenemos nuestra tradición le recomendaría trabajar nuestra tradición segundo evaluar nuestra realidad ¿no? creo que todos nosotros acá creo que no hay ningún multimillonario todos nosotros acá somos pobres y vivimos nuestra realidad constante y ahora con la necesidad política creo que tenemos por lo menos un discurso de acuerdo a nuestro bueno a nuestra formación eso es importante por un lado y tres ¿no? tener también un bagaje europeo ojo Salazar no negaba la tradición europea pero lo consideraba superable personalmente yo también lo considero así ¿no? por ejemplo mira Juan Abogataz criticaba a Mars en forma general decía ¿no? hay mucha gente social en torno de capitalismo sigue siendo vigente pero los planes contextos y recetas que este supone el Dios considero que eso es un poquito peligroso o sea en filosofía más que no tener una verdad para no pecar de relativismo personalmente si considero que hay una verdad pero hay que investigarla hay que trabajarla hay que quemarse eso hay que investigar y creo que la labor de Salazar Bondi ¿no? ha sido en eso inconviable ¿no? no tanto por lo que dijo sino por qué lo dijo que es lo más importante bien proseguimos con la tercera pregunta viene de Jair Mateu Hurtado que indica es interesante estudiar y debatir sobre la filosofía peruana muchas veces dejada de lado por el occidentalismo el libro de Salazar entre Pesilas y Cariptis es una buena obra de aporte que busca replantear nuestra identidad ser nacional nuestro pensamiento originario de nuestros pueblos la pregunta sería ¿por qué debemos replantear las tesis de nuestros filósofos peruanos y en particular de Salazar sobre antropología o filosofía del hombre que no llega a concluir por su muerte? bueno esa pregunta es bien pero ya así no miren esto es así creo que el que me ha preguntado tiene lo felicito yo también por mucho tiempo tuve como libro de cabecera entre Sil y Carignis edición tercera y única edición la más creo que la mejor la de 1974 edición de Richard sí lo que vuelvo a repetir es que miren podríamos ser salazarianos en el sentido de no seguirlo en su ideología sino en el sentido de su formación de cómo originó sus ideas quiero dar a entender en el sentido esto de que claro la muerte no le permitió hacer su famoso libro la antropología de la dominación y eso muy claro lo deja pues David Sobrevilla ya pero hay una cuestión con Salazar que y eso creo que lo que más me gusta y es lo que hacen en Europa porque también he tenido profesores que han trabajado en Europa y han venido y me decían por ejemplo y con eso te digo en Europa en Alemania trabajan acá muy bien trabajan trabajan a mar muy bien trabajan pero hay una cuestión en Europa que es distinto que ellos lo trabajan para destruirlo para criticarlo en cambio acá lo que hacen es pontificarlo volverlo evangelio sagradas escrituras y ya no pensar más así un grave pecado que tenemos de la filosofía decía Salazar es ser esquemáticos y dogmáticos y eso no hay que negarlo muchos filósofos han pecado de eso a no ser tolerantes o se puede decir críticos ¿no? entonces esa es una gran distinción que tenemos igual es en en Norteamérica ¿no? se critica se hace trabajos y se acabó en otras palabras ¿no? yo no digo yo no sigo Salazar lo que sí sigo es su forma su forma cómo planteó las cosas él planteaba superar a la filosofía de su tiempo que no es el tiempo de ahora por si acaso Salazar ya es parte de nuestra historia por si acaso estamos 2021 señores Salazar y su trabajo quedó en 1950 60 ¿cuánto tiempo ha pasado? y de ahí no ha habido un gran trabajo sistemático desgraciadamente nuestra filosofía se ha vuelto más articulista más especialista y como te digo viendo cosas muy técnicas y precisas hemos perdido lo que me dijo la anterior pregunta la persona analizar los grandes temas de la filosofía peruana que son los temas mundiales que es nuestro problema que tenemos o sea analizando nuestros problemas contribuimos con los análisis de la filosofía mundial bien agradecer al ponente Chocche por el día de hoy estar con nosotros así mismo a quienes nos siguen en la transmisión igualmente profesor lo invitamos a que en una nueva oportunidad nos pueda acompañar nuevamente con una ponencia bien círculo de hermenéutica y estudios sociales gracias 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 por ver el video.